Hola amigos, este es otro video Este video quise grabar abriendo el super mágico del otro video que le enseñé Mi computadora, no se que le ha pasado El técnico, mi papá me ha dicho que es técnico Me ha dicho que como se llama la esto se ha malogrado Porque como se llama el disco de C Está mal y mi computadora, grabo y pum se reinicia Y para no dejar de grabar estoy grabando acá con esto Con este aplicativo y con mi celular que me compro nuevo Estoy grabando, pero antes de eso me salió una sorpresa tan buena En el coche de plata me salió otro canal que van a ver Y el coche de plata me salió otro canal que van a ver Comencemos De ahí el mago de hielo lo he elevado al level 2 De ahí el mago de hielo lo he elevado al level 2 Pero ahorita no puedo He estado probando la baraja Acá he perdido, pero he empatado y victoria Victoria, he perdido Está un poquito difícil Bueno Bueno disculpen, comencemos Hasta que me arreglen la computadora Voy a estar grabando acá, disculpen Si no les gusta Pero voy a tener que acostumbrarme acá Se ríe porque soy level 7 Piensa que soy débil Bueno Ahí está, justito el combito Vamos, vamos Al primer Primera grabación Me sale Uy, me tiene una bola de fuego asquerosa Ya, vamos Que lo mate la bruja Que la mate Que la mate Vamos a tirar una valquiria No la mató, no la mató Bien, bien Con un zap Ay, ay, ay Que no toque tanto Mi Mi, 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 mi Bueno Nosotros le hemos bajado un poquito más Ya guardemos el ixir Guardemos el ixir Vamos a poner una Esto acá Y una esto acá Pues nos tira algo Puede ser que nos tire Ya guardemos el ixir Bueno Ese combo Nos ha zapado un poco Es que Nos tiró el bárbaro Nos sorprendió Eso sí Nos ha sorprendido bastante Bueno, mucho diría yo A ver Ya, ya, ya Baje, estamos bajando Bueno amigos Hasta que arregle mi computadora El día Me ha dicho El día jueves Me va a traer un disco nuevo Un disco duro Nuevo El Nuevo Para que mi computadora No se la se como el otro Como antes Porque de verdad La hago Se reinicia Grabe el video Me malogro todo el video Por la culpa Del disco duro Me malogro horriblemente el video Y ahorita estaba renegando Estaba renegando Como un loco Porque No puede ser Que se lo logre Si Si ustedes están grabando Y si les sale eso Ah Es horrible Era épico mi Mi esto Pero lo voy a intentar Ayúd Lo voy a intenta Por la culpa de eso No he podido grabar Mi video bien Pero bueno No importa Seguiré Acá grabando Con mi celular Bueno Es nuevo Mi celular Y Bueno Se ha amargado Porque ese combo Que le estamos haciendo Es supremo Amigos A ver Vamos Vamos Uy Parece que Chocer un poco Es que Creo que su baraje Es bastante carita Ya veo Tiremos una Bolita de fuego Un zap Y A ver Uy Nos está Quiere Nos quiere Nos quiere Nos quiere Bajar bastante Ahí Uy Que paso con el zap 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 A ver Acá Acá Que se distraiga Bien El minero 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 6 5 4 3 2 Que no me lo mate Ganamos Ganamos Bien Ganamos 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 Bueno amigos Ya ganamos Bien 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 Copita Está bien La baraja Pero un poco Que sufrimos En defender Bueno Comencemos La otra A ver Con un Royal Daralo El Su clan Es el Mel Melon Melonar Melonar Algo así Es Bueno Me siento un poco Más cómodo Haciendo Con esta Con mi celular Pero Yo quería hacer Con mi Compu Pero Como puedo hacer Si No me toca No puede ser Que se me haya malogrado Estaba funcionando bien No bueno Estaba un poco Lajeado Así Y le pregunto a mi papá Lo podía ver Para que lo vea Él es Él Arregla la computadora Y me Me dijo Que ya Normal Iba a ver Que pasaba Con mi compu Ve y me dice El disco duro Está muy malogrado Y Tenemos que arreglarlo Y me ha dicho Que me va a traer un disco nuevo Para grabar mis videitos Mis lindos videos Mis lindos videos Para Para volver a hacer En compu Pero También me puedo acostumbrar Con esta aplicación Que he hecho Es En apuros Estaba Movisen Movisen Me está sirviendo Ahorita He grabado Ayer Grabé pokemon Con este Dije Grabo pokemon Con esto Pero Ojalá Ojalá que este Lo que estoy grabando Ahorita Ojalá que seas Porque ahorita estoy Estoy Volando De Ay 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 Me equivoqué Apriete mal Bueno Disculpen Disculpen Mago contra Mago Hermano contra Hermano Tiremos un Sabuesito Acá Guardamos El minero Tiremos Esto Ahí Ahí Matamos Esa Porquería Nos tumba La torre Allá Tiremos Un Sab Tiremos Acá Eso Tiremos La bola Y Que no Nos mate Muerto Ya La hacemos La hacemos Otra La hacemos Otra Creo que Si No 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 Llegamos Nos abajo Bastante La torre Central Que mala Suerte Con ese Combo Que nos Ha No 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 Por eso Quería Tenerme Tesla Ya Fue Perdimos Bueno Bueno Amigos Perdimos Una Ganamos Una Es que Por eso Tenemos Tener un Tesla Algo Para Defender Es que Por el Tesla Saque Mi Como Se Llamas Mi Minero Pero A ver Voy a Ver Que Puedo Cambiar No Se Mejor Hay que Dejarlo Son Tres Partidas Y Ya Bueno Ya Bueno Creo Que Grabar Clans No Clans Ah Clans Clans Tampoco Porque Mi Computadora De repente Se Malogra Me Dio Cólera Me Ha Dado Cólera Mucho Quería Grabar La Porquería Esa Se Malogra No Pude No Puedo No Puedo Así No Se Puede Por eso Vamos A matar Esa Porquería Uy Si no le bajamos Más De Mi Torre A Es Parece Que Si No 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 Parece No Parece Digo Que Si Ya Que Bajarle Mucho Más Vamos Vamos Ya Le Tira 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 La Torre Tíralo Ya Bueno No Importa Acá Esto Acá Esto Y Ya Bueno Que Guardar El Minero Por ahí Creo Que Con Un Solo Bolazo Le Hacemos Nos Tira Eso Nos Tira La Torre También Creo Vamos Tiremos La Torre De El Bien 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 El Minero Bien Te 160 160 A ver Creo Que De Un Solo Bolaso Que Él Tiene Y Me Gana Ya Bueno Hay que Dejarla Que Ya Perdimos Por Las Puras Creo Si Ya Sabía Ya Está Perdida Esta Torre Tiremos De Todo Tiremos Acá Eso Uy Nos Quiere Despistar Nos Quiere Despistar Tenemos Un Zapazo Boom Ya Creo Que Le Hacemos Las Tres Las Tres Digo Las Dos Vamos Vamos Si Se Puede Bien 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 Mi Mago Bien 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 Creo Que Me Parece Que Vamos A Ganar Las Tres Estrellitas Las Tres Estrellas Que Hacerle Las Tres Hacerle Las Tres Vamos Si Se Puede Vamos Que Pasa Que Pasa Uy El También Tiene Ah Si 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 Tenía Ya Bueno Que Despreocuparnos Que Hacerle Las Tres Que Hacerle Las Tres No Quiere Hacer Una Pero No Creo Que Lo Hagamos Vamos 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 Ya Que Vamos Tiren Todo De Todo Las Tres No 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 Puede Ser Bueno No Hicimos Las Tres Pero Se Ríe Pero Gracias Le hemos Ganado Se Ríe El Otro Ganamos Platita Ojalá Tenemos Un Mago Nivel Dos Que Me Tocó En Cofre De Plátanos Esta 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 Como Se Lame Esta Esta Cuenta Me Toca De Todo Para La Otra Vamos A Hacer Teclan Sos Clan El Miércoles Acuérdense De Que Empezamos Una Cuenta Polla Una Cuenta Así Baja Casi Creada Para Comenzar Como Como Comenzar Clans No se Olviden Por Favor Ay Comienza Con Fuerte Fuerte Comienza Bueno Mientras Que Nos Tira Esa Torre Creo Bueno Creo Que No Bueno Si Tiramos Esto No Encima Nos Va A Tirar La Torre Ni Si Quiera Le Vamos A Poder Bueno Que Distraiga A mi Esto Que Distraiga Que No Tire Ay 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 Ya Máquina Ya Nos Ganó Bueno Una Partida Ganada Una Partida Perdida Mejor No Que Tomarla Como Perdida Pero Parece Que Si Porque Contra Chispita No Tengo Nada Si Cuando Me Tengo Una Chispita Me Hace Polvo Ay Vamos A Tira Una Bolita De Fuego Acá Mi Minero No Pudo Con Chispita Pobrecito Creo Que Lo Tiremos Mi Tarde Me Va A Crecer Las Tres Creo No Creo Ojalá Que No Porque No Tengo Nada Con Chispita Ya Saben Mi Punto Debil Bueno Creo Que Ya Está Perdida Esta Partidita Pero Bueno Vamos Con Todo Yo No Tengo Fe De Corona Por Las Puras Quiero Ganar Pero Bueno Hay que Guardar Un Poquito No Quiero Tirar Algo Bueno Creo Que Le Tiramos Esa Torre No Le Tiramos Mucha Máquina Que Tira Esto Que Tire Que Tire Una Descarga Bien Ahí Ahí Y Ahora Si Vamos Vamos Túmbalo 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 Que No Tire Que No Tire Vamos Bien Bien Lo Desconcentramos Bien 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 Ojalá Pero Así Nos ataca Como Loco Y Nos Gana A ver Entonces Podemos Hacer Ahorita Defender O Atacar Primero Tiremos Una Bola Ya Listo Listo Ya Perdimos Y Y Amigos Y Y Y Amigos Porque Amigos Dímelo Porque Nos Ganan Tan Fácilmente Con Un Simple Chispita Porque No Me Tocó Chispita Bueno No 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 Me Puedo Quejar Porque Minero De verdad Te lo Juro Que Es El Mejor Carta Que Yo Haya Tenido Ahorita Ya Bueno No No Si Son Las Tres Defendimos Bien Defendimos No Hemos Defendido Bien Pero Bueno 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 Y Amigos Este es Otro Vídeo Y Y Gracias.